Bueno, recientemente salió la noticia de la venta del Newcastle United a un fondo de Arabia Saudí. Por tanto, el Newcastle United, según las noticias y según los análisis, se convierte en uno de los clubes más ricos del mundo, si no el más rico del mundo. Y por tanto, en principio, no sabemos si en invierno o si no en verano va a realizar, o se entiende que va a realizar, un desembolso interesante para conseguir una situación, se compara mucho con la del City, por la situación del City previa a la llegada del Jeque, podría ser porque se quiere recuperar al Newcastle como un gran club. Un gran club que luche prácticamente por todo y por tanto el principal referente o el principal competidor, porque estamos hablando de fondos privados o dueños de la parte de Arabia Saudí o Catar, es el City, es el máximo competidor y ya vemos lo que ha sido el City y los fichajes que ha podido hacer el City. A partir de ahí también se ve el caso del PSG, por tanto estamos hablando de que el Newcastle pasa a estar en una órbita similar a la que están tanto PSG como City. A partir de ahí el desembolso y los rumores que han aparecido son enormes, es decir, hay un gran número de rumores, un gran número de jugadores que parece ser ahora que el Newcastle va a fichar a 300 jugadores en la ventana y esto no va a ser así. Atendiendo siempre de que en función del equipo directivo que tenga el Newcastle, en función de entrenadores, cuerpo técnico, etcétera, etcétera, que van a ser los que pidan jugadores y a partir de ahí se decida. Es decir, ahora mismo el Newcastle es el club más rico del mundo pero no por ello tiene que ser un club tonto que tire el dinero por cualquier jugador sin creer que le pueda hacer falta. Entiendo que debería haber un plan y a partir de ese plan trabajar para conseguir los jugadores que mejor se puedan adaptar. A partir de ahí me gustaría hablar de manera egoísta, lo vuelvo a decir, de manera egoísta, para entender cómo esta situación puede ayudar al Barça. Al final las situaciones de este tipo de clubes no ayudan en sí al fútbol, pero viendo la situación del Barcelona y viendo que esto va a ocurrir, ¿cómo puede el Barça beneficiarse de esta compra del Newcastle? Bien, atendiendo de que existen jugadores que en principio están en venta o deberían estar en venta o que no interesan, más jugadores que en principio no están en venta pero que pueden ser interesantes si llega una oferta adecuada. Si vamos al valor de mercado de los jugadores del FC Barcelona, vemos que los dos jugadores con mayor valor de mercado son tanto Frenkie de Jong como Pedri. Entiendo que el Barcelona debe bilindar a los dos, es decir, tanto Frenkie de Jong no hay tanto problema, Pedri en principio está a nada de renovar con el Barça, por tanto estamos hablando de que aseguramos la situación del centro del campo en mayor o menor medida de una manera adecuada con estos dos jugadores. No deberían salir ninguno de los dos. En la portería, siguiendo, tenemos a Ter Stegen con un valor de mercado de 60 millones, seguido por Ansu Fati con el mismo valor de mercado. De aquí, ambos jugadores deberían quedarse en el Barcelona, es decir, a pesar de llegar a una oferta interesante por jugadores como Ansu Fati, Pedri de Jong o Ter Stegen, deberían ser jugadores que permanezcan en el Barça porque son jugadores que se incluyen o podrían estar incluidos en el esquema o perfil Barça. A partir de ahí bajamos a los 50 millones de euros, voy a obviar a Depay porque Depay o Memphis entiendo que no van a salir. 50 millones de euros tenemos a Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé a mí me sugiere dudas en el sentido de que a mí me gusta, a mí me gustaría que se quedara en el Barça, estamos hablando de un jugador de 24 años de edad que todavía tiene mucho potencial por delante y que es muy bueno, es decir, Dembélé es muy bueno, no es un mal jugador, lo que pasa es que ha tenido mala suerte por también tener entrenadores que no le han requerido, no le han preparado de la manera que posiblemente debería prepararse ese jugador. No obstante, estamos hablando de mercado de valor de 50 millones. Si llega una oferta de 60 millones por un jugador como Ansu Fati, entendiendo la situación del Barcelona y entendiendo que tienes jugadores que podrían suplirlo, no de la misma manera, pero podían incluso suplir a un jugador como Dembélé, podría ser uno de los primeros nombres que podría ser interesante la venta siempre y cuando, para mi parecer, lleguen ofertas superiores a los 60 millones de euros. Superiores a los 60 millones de euros. ¿Por qué? Porque el club tiene dinero y por tanto se le debe pedir el dinero que tiene, como nos pidieron a nosotros, por Dembélé y por Coutinho cuando sabían que teníamos el dinero de Neymar. Sí. Siguiendo la lista, un valor de mercado de 30 millones, tenemos el caso de Coutinho. Coutinho yo lo vendería y es más, Coutinho ya sonó, cuando estuvieron a punto de comprarlo, el mismo fondo, ya sonó para ir a Newcastle. Atendiendo de que es un jugador de la Premier, yo no lo duraría. No lo duraría porque estamos hablando de que es un jugador de 29 años de edad, no ha aportado nada, parece que no hay manera de que se pueda integrar en el equipo y por tanto yo creo que si quieren un estandarte de que ya haya funcionado la Premier como Coutinho y la vuelta, su valor de mercado es 30 millones, yo por 30 millones lo vendía. Es decir, por el mismo valor de mercado yo lo vendía. Más que nada por recuperar esos 30 millones que no amortizan todo lo que ha costado Coutinho, pero sobre todo te quitas una ficha importante en el club. Además, recientemente ha salido una noticia de que Laporta quiere deshacerse de Coutinho porque está viendo de que no hay manera de integrarlo en el equipo. Por tanto, la situación del Newcastle debería ser privilegiada para poder deshacerse de este tipo de jugadores que al final no encajan. Luego, alrededor de los 20 y los 30 millones de euros tenemos a diversos jugadores, entre los cuales, para mí, el único que se debería vender es Lenglet. Dest, yo lo dejaría en el club. Araujo no debería moverse por nada del mundo. Jordi Alba todavía puede ofrecer, y es un jugador del Barça que tampoco te van a ofrecer una gran cantidad de dinero. Por tanto, Lenglet, valor de 25 millones. A partir de los 20 millones, para mí, me parece buena venta. Es un jugador de 26 años de edad. Ahora mismo se encuentra estancado en el fútbol con Barcelona. A partir de los 20 millones de euros, para mí, es buena venta y sigue estando cubierta la posición de central en el Barça. Por tanto, yo, tanto Lenglet como Untiti, deberían ser jugadores que se deberían ofrecer para el club, desde el club, para ofrecer un perfil zurdo de central al Newcastle. Si puede salir uno de los dos, estaría bastante bien, la verdad. A partir de ahí, yo creo que no hay más jugadores que puedan interesar, porque en el caso de Bray Wade se encuentra lesionado y no creo que realice ninguna puja por él. Y ya no existen situaciones de venta interesantes, porque en el caso de Alex Collado, no sé si el caso de que no esté inscrito se puedan realizar operaciones. Igual una cesión, en el caso de que interesen, o una venta, lo desconozco totalmente, pero deberían de esperar al mercado invernal. No lo sé, yo lo de Alex Collado es muy triste, la verdad, pero si pudiera irse yo me iría, siempre y cuando le ofrezcan una situación adecuada en el club, no lo creo, porque teniendo dinero entiendo de lo que van a hacer es fichar a jugadores plenamente titulares. Por tanto, yo lo dejo ahí, mi lista de ofrecimiento, es decir, deberían trabajar desde el Barça, hablando con Newcastle, para ofrecer este tipo de jugadores. Para mí, mi lista de ofrecimiento debería ser tanto Umtiti, como Lenglet, y Coutinho y Dembélé, en el caso de que ellos lo quieran, es decir, Dembélé nos ofrece, en el caso de que ellos quieran la figura de Dembélé, se debería empezar a negociar. Pero es una manera de sanear un poco las cuentas del club, deshacerse de masa salarial, y tratar de empezar a renovar el Barça, esperemos que con, no tanto con nuevos jugadores, sino con un nuevo entrenador. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué jugadores de la plantilla del Barça venderíais al Newcastle? ¿Cómo creéis que podía beneficiarse? ¿Cuánto dinero creéis que podía sacar el Barça de una situación así? Os leo en la caja de comentarios, leo vuestras opiniones, leo vuestras opciones, y sobre todo os leo qué creéis que va a hacer el Newcastle con ese dinero, qué jugadores creéis que va a traer, creéis que será capaz de embaucar a jugadores, es como Mbappé o Haaland, para empezar un nuevo proyecto en Premier League. Yo lo dudo mucho, pero bueno, nunca se sabe. Toca esperar y ver la situación del club, y los fichajes que se van a realizar. Yo soy Más Dilación, me despido, os leo en la caja de comentarios, y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.